Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Guadaño, me encuentro junto a Matías Suárez Holce y para mí es un privilegio estar también con Rolando Astarita, un economista y un militante político de una trayectoria muy particular y que ha vivido a la Argentina de una manera muy intensa. Estamos con Rolando Astarita. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, para empezar, Rolando, me gustaría arrancar con una pregunta biográfica, ¿no? Usted militó en el trotskismo en la década de los 70, bueno, recordé que quería que lo tutee. Vos militaste el trotskismo en la década de los 70, que es, bueno, la década posiblemente más violenta de la historia argentina. Me gustaría que recuerdes un poco, que cuentes un poco la anécdota de lo que fue militar en los 70 en la izquierda. Bueno, a ver, yo en realidad, yo me radicalicé con el golpe de Honganía. Empiezo por ahí, digamos. Yo hasta ese momento no me metía mucho en política. Yo soy del 51, cuando se dio el golpe, tenía 14 años y iba para 15. Pero tenía cierta simpatía por el doctor Iría. Y cuando vi, digamos, la falta de respuesta del radicalismo, la respuesta de la sociedad, que en realidad estaba bastante de acuerdo con el golpe, la respuesta del vandorismo, que los dirigentes sindicales, los participacionistas apoyaron o pactaron con la dictadura, etcétera. Ahí empezó la radicalización. Iba al Colegio de Buenos Aires, aparte, Nacional de Buenos Aires, que le pegó de lleno la dictadura. La noche de los bastones largos nos afectó muchísimo. Bueno, y después yo empecé acercándome al PCI y en el 69 rompo con el PCI y me acerqué al trotskismo, a lo que era político-obrero en aquella época, que hoy es el Partido Obrero. Y había en aquel momento, entre la gente más radicalizada o más comprometida, había alguna gente que tomaba el camino de las organizaciones armadas. y yo no estuve de acuerdo, nunca, nunca me terminaba de cerrar esa cuestión, pero sí, yo trabajé en el movimiento obrero, entré a trabajar en una fábrica, que era la idea de que había que proletarizarse y llevar el socialismo al movimiento obrero. Esa era una idea muy fuerte. Bueno, ahí comenzó entonces mi militancia ligada al movimiento obrero, o en la clase obrera, digamos, primero en metalúrgicos y después en el ESMATA, digamos, en mecánicos. Yo trabajé en una fábrica automotriz en San Justo, y participé en ese sentido, participé de las coordinadoras de lucha de Oeste, del Rodrigazo, bueno, fueron peleas importantes. Incluso en algún momento pusimos bastante entre toda la izquierda, ahí la izquierda había que considerarla en un sentido muy amplio, pero incluía la JTP, que ligada a los montoneros, los peronismos de base, los diferentes grupos trotskistas, o también los grupos socialistas radicalizados. Entre todo eso, entre toda esa fuerza, digamos, en algún momento se desplazó a la burocracia sindical de fábricas importantes, bien. Yo recuerdo en Matanza, Santa Rosa, Indiel, la Mercedes-Benz, en la Chrysler poner en jaque a la burocracia ganando las asambleas, etcétera. Ahora, yo también hago un balance de aquella época, porque hay muchos mitos sobre esa época. A ver, el tema es, había una cierta radicalización, la gente apoyaba sindicalmente a la izquierda, pero nunca hubo una ruptura con la ideología burguesa, digamos, reformista burguesa, eso no existió. E incluso hay que reconocer que cuando se dio el golpe militar en las bases obreras había cierto consenso. El razonamiento de muchos trabajadores era peor que el gobierno de Isabelita no puede haber nada. Ahora, Rolando... Sí, 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 es que tengo acá, bueno, justamente, a ver si la cámara puede tomarlo, las izquierdas, el problema nacional de Rodolfo Cuirós, creo que lo que me estás diciendo básicamente coincide con una tesis acá de este libro, que es que es necesario la proletarización dentro de las fábricas, porque dentro de las fábricas aparece una conciencia nacional, es decir, no una izquierda cosmopolita abstracta, sino que está relacionado con los problemas del país. Por eso, cuando vos hablabas de Chrysler o de La Matanza o de San Justo, hablamos de obreros que están conectados con, según la tesis de Cuirós, ¿no? La tesis de que esto responde a una problemática nacional. ¿Estabas de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso ahora? ¿O te parece una charlatanería de Cuirós? No, no es una charlatanería desde el momento que ese era el pensamiento predominante en aquel momento y sigue siendo hoy en la izquierda. La idea que domina la izquierda es que Argentina es un país explotado por el imperialismo, que hay una explotación de país, entonces, no de clase, sino de país de conjunto, por parte del capital norteamericano. En aquella época, fundamentalmente, por parte de las multinacionales, sería, más típicamente, las automotrices, las farmacéuticas, el neumático, etcétera. Hoy, más bien, la tesis va por la idea de explotación del capital financiero, del Fondo Monetario Internacional, la deuda, etcétera, etcétera. Pero que, básicamente, hay una caracterización o una explicación del atraso tecnológico y de la acumulación capitalista en este país que pasa por el lado de Argentina es explotada por el imperialismo y, por eso, los problemas crónicos, el estancamiento, etcétera. Ahí, después, en ese pronóstico de base, digamos, había coincidencia y hay coincidencia, yo pienso, todavía, entre el trotskismo, todas las variantes partido comunista, maoísmo, y la izquierda peronista, en eso siempre se coincidió. No hay que olvidar, Puygros, en ese sentido, él tenía cierta formación marxista y lo unía al tema nacional. Luego, siempre hubo diferencias en la táctica, ¿no?, o en la política. Hubo todo un ala de la izquierda argentina que, repetidamente, lo que planteó es hay que entrar en el peronismo para radicalizar al peronismo desde adentro, para que el peronismo entre en contradicción con el imperialismo o para agudizar la contradicción entre el peronismo y el imperialismo o para, incluso, obligar a Perón a que vaya más allá de lo que él quiere. Que esto, en el fondo, también fue una idea que tuvieron montoneros. Montoneros llegaron a plantear algo así como peronismo sin Perón. Y vamos a profundizar esta... Bueno, el peronismo de base, todos ellos tuvieron mucho, mucho este planteo. En el trotskismo, la idea fue, históricamente, nosotros somos los verdaderos defensores de las banderas nacionales. Entonces, agitamos de forma consecuente la bandera de la liberación nacional y desde ese punto de vista, montándonos en la ola nacionalista radical, la vamos a llevar a una posición socialista. Esta fue una idea muy extendida y permanente. Yo siempre, bajo diferentes manifestaciones, siempre la vuelvo a encontrar hasta el día de hoy. Pero tu proletarización, en ese sentido, en tus trabajos de proletarización, ¿eran cosmopolitas o eran más bien como una conciencia nacional a lo pudiroso? Era con el programa trotskista, digamos. Entonces, en el programa trotskista, la idea sería, básicamente, en el diagnóstico de lo que sucede, y Puygros tiene razón, el peronismo, sin embargo, no puede llevar adelante la liberación nacional. Nosotros agitaremos las banderas de la liberación nacional y agitando las banderas de la liberación nacional radicalizaremos el movimiento hasta llegar al socialismo. Ese sería el planteo típico que ha hecho el trotskismo, por lo menos para los países llamados atrasados o del tercer mundo. Por eso, por ejemplo, puedo poner muchos casos de este tipo, pero para poner un ejemplo, en el trotskismo muchas veces se planteaba que los sindicatos cumplan con el programa de liberación nacional peronista. Había dos congresos importantes que había hecho el sindicalismo, uno era el Congreso de la Falda en Córdoba y otro más, y se habían votado en programas un poco radicalizados, y se planteaba que se cumpla este programa, que el peronismo cumpla este programa, y si no lo cumple, traición a sus propias banderas. Entonces, nosotros vamos a denunciar esa traición, y las masas, digamos, van a adherir a los consecuentes luchadores por la liberación nacional. Ese esquema básico de pensamiento sigue hasta el día de hoy. En gran parte de... Bueno, el FIT, básicamente, tiene esto, ¿no? Sí, Rolando. Sí. Vos contaste en varias ocasiones, ¿no?, cómo fue tu crisis con el trotskismo, porque vos más adelante abandonarías, digamos, el trotskismo por considerar que sus ideas no reflejaban la realidad, no podían explicar lo que estaba pasando. Me interesa en esa crisis, ¿no?, de replanteo del trotskismo, ¿cuáles considerarías que son a grandes rasgos las características positivas del trotskismo? Es decir, ¿qué tesis trotskistas considerarías que pueden rescatarse, o que quizás deberían actualizarse o reformularse, pero que son rescatables, ¿y qué ideas del trotskismo considerarías que directamente debería desecharse dentro de una izquierda que necesite, digamos, explicar la realidad de lo que está pasando? Bueno, yo creo que... Sobre todo el pensamiento de Trotsky, ¿no? En el pensamiento de Trotsky, primero es muy difícil tomar distancia afectiva, incluso hasta por la tragedia personal de Trotsky, digamos, lo que ha pasado, le mataron a todos sus hijos, fue eso, lo aislaron por todos lados, lo persiguieron, y la figura de Trotsky levantándose solo, casi contra el aparato stalinista, que lo perseguía por todo el mundo. Y en ese sentido, la valentía de la denuncia de Trotsky del stalinismo ha sido un acto gigantesco, en mi opinión, con todas las críticas después que uno le pueda hacer, etc., pero ha sido levantarse contra contra algo que en ese momento era muy difícil levantarse, le hacían campañas los amigos de la URSS internacional, y lo llamaban a gente del imperialismo, vendido al oro alemán, bueno, se sabe que gran parte de la dirigencia, de la vieja dirigencia revolucionaria, fue fusilada con esos argumentos, que se habían entregado al imperialismo alemán, y cosas por el estilo, y Trotsky se mantuvo frente a eso. En ese respecto, nos abrió a muchos a una crítica al stalinismo, a pensar una crítica al stalinismo, yo creo que eso fue una cuestión muy, muy importante. y ver que había habido una oposición de izquierda al stalinismo, también eso, Trotsky forma después con Kalmenev, y con Sinoviev, la llamada oposición de izquierda, y eso tiene su peso también. Bueno, esto por un lado, y por el otro lado, la idea de Trotsky siempre, que fue la crítica a las políticas de conciliación de clases o de alianzas de clases, ¿bien? La idea de que había que aliarse con la burguesía democrática en un frente, o con la burguesía llamada antiimperialista en un frente, ¿bien? Y subordenar a la clase obrera a ese frente. En ese sentido, yo creo que las críticas de Trotsky al Frente Popular Español han sido muy correctas, ¿bien? Y después uno puede ver sintácticamente algunas cosas que dijo, pero básicamente tenía razón en lo que fue el Frente Popular Español, su crítica al asesinato de dirigentes revolucionarios y de los anarquistas y de los militantes del POM, de los trotskistas por parte del aparato estalinista, todo eso es una cuestión muy importante, como también el rescato, la crítica de Trotsky a las posiciones ultraizquierdistas como las que hubo en Alemania que facilitaron el ascenso de Hitler. El Partido Comunista Alemán en los años 20, fines de los 20, principios de los 30, decía que la socialdemocracia era igual que el fascismo. Bueno, desde ese punto de vista rompieron la unidad de la clase obrera para el frente único posible para enfrentar al fascismo. Aquí en Argentina la réplica de eso fue que el PC argentino decía que Yrigoyen era fascista o nazi. Una cosa que no hay por dónde la gana. No solamente el PC, los partidos, el socialismo independiente varias veces estuvo en contra de Yrigoyen, no sé si la figura de Tomaso o Pinedo, pero claramente lo mostraron, creo que había sido de Tomaso, si mal no recuerdo, que lo mostraba como un tipo que era un represor y que no estaba siguiendo la constitución nacional. Así que yo añadiría que es el socialismo independiente, que creo que es un poco más como política, que creo que no es una visión con la que coincidiría mucho, Rolando, porque es ciertamente un poco abstracta y un poco a favor del libre comercio, es como una especie del liberalismo de izquierda, ¿no? Sí, sí, yo de todas maneras esa discusión entre proteccionistas y librecambistas me parece que es un tema bastante más secundario, digamos, ¿no? Ninguna, ninguna, ni muy progresiva ni muy reaccionaria, bueno, lo dejaría, si acaso, para verlo después. Bueno, pero volviendo al tema del trotskismo, habiendo planteado estas cuestiones, después yo creo que hay muchos problemas de análisis político, de análisis y de política y de estrategia en trotskis que fracasan. señalo dos o tres cuestiones, primero la idea de que el capitalismo siempre está en crisis, este, esta es una, ha sido una constante en el trotskismo, una especie de idea de que el capitalismo tiene crisis crónica, está siempre en descomposición, bueno. Si uno lee las noticias de la prensa de trotskistas, siempre parece que están pronosticando el fin del mundo que nunca llega, ¿no? como que el capitalismo estadounidense al borde del colapso cuando fue la toma del Capitolio y siempre están como ahí pronosticando crisis que al final terminan por no llegar o llegan de forma muy parcial. Sí, o llega la crisis pero ahí pronostican que ya se acaba el capitalismo y eso no es así. Incluso Marx ha dicho muchas veces que no hay crisis sin salida del capitalismo Lenín incluso también dijo eso. Pero bueno, esa es una cosa y ligado a eso que la clase obrera siempre está a la ofensiva. Siempre estamos a la ofensiva. Trotsky escribe un programa que se llama el programa de transición que sería el programa para todo su movimiento en el año 38 diciendo millones y millones de obreros en todo el mundo se vuelcan a la revolución y las direcciones no las pueden casi no las pueden parar. Bueno, eso no existía. En el año 38 la revolución española ya estaba en retroceso en Alemania y en Italia estaba el nazismo y el fascismo el frente popular en Francia estaba en retroceso en Estados Unidos se fortalecía Roosevelt pero eso no bueno ahora con eso se encuadra yo a veces hago el chiste que cuando yo empecé a militar me dijeron dos cosas y yo era chico me dijeron dos cosas la primera el capitalismo está en crisis y la segunda estamos ganando con ese claro con ese encuadre es muy difícil hacer política por ejemplo se pierde de vista toda la capacidad de que tiene el capital de Terck también concesiones una idea de Trotsky muy fuerte es que el capitalismo a partir de 1914 ya no podía dar ninguna reforma democrática que ya no podía dar ninguna mejora a la clase obrera que toda política reformista fracasaba bueno así no se puede entender lo que fue bueno Roosevelt o lo que fue la política del estado de bienestar después de la guerra o el hecho de que conquistas democráticas como el voto femenino se consiguieron todas después de que Trotsky dijera que no había más reformas democráticas entonces esta capacidad que tiene el sistema de generar primeras fases de desarrollo importante y con esto el análisis marxista puede decir bueno esto también agudiza contradicciones sí por supuesto pero existe esa capacidad del sistema capitalista como también la capacidad del sistema capitalista de insisto de dar concesiones de de cooptar también y de incorporar a sus filas a sectores incluso de la izquierda reformista y hacerlas funcionales para su propio para su propia reproducción pero creo Rolando que hay un tema que está en discusión atrevería a decir en youtube pero también en la sociedad en sí que se puede ver ahora en las elecciones de Perú y que está en el sentido común respecto a lo que es el gobierno de Alberto Fernández o lo que puede ser el gobierno de Nicolás Maduro que es el mote de socialismo el mote de socialistas en todo caso me gustaría que puedas esbozar una definición de lo que es para vos el socialismo y a qué hacer referencia cuando estás hablando de justamente socialismo bueno primero digamos si hay una palabra que está inflacionada digamos que se usó para todo es socialismo ya cuando Marci y Engels escriben el manifiesto comunista distinguen varios socialismos hablan incluso de un socialismo reaccionario casi feudal de un socialismo burgués de un socialismo pequeño burgués digamos variantes hay un nacional o nacional socialismo si ustedes leen por ejemplo el programa del fascismo alemán italiano del fascismo italiano en los años 20 tiene un montón de reivindicaciones que aparecen hoy en un programa de un partido trusquista si ustedes quieren o casi trusquista o socialista radicalizado entonces generalmente se hizo alusión al socialismo aquellos que tienen o lo que se plantean en el sentido latos como socialismos aquellos que de alguna manera le ponen un énfasis en lo social en la necesidad de avanzar hacia mayor participación de los trabajadores en administración o en la vida política etcétera y dentro de eso dentro de esa amplia gama insisto ha habido socialismos estatistas por ejemplo Engels el amigo de Marx polemiza el propio Marx también pero Engels es el que lo hace más claro con alemanes que eran socialistas estatistas pensaban que a través del gobierno de Bismarck con estatizaciones iba a avanzar al socialismo Engels un poco se burla de eso etcétera pero digamos hay muchas variantes de esto ahí aparecería entonces dentro de esos de ese amplio espectro la voz que diríamos del del socialismo yo le llamaría internacionalista que es el punto más distintivo del socialismo marxista Marx y Engels le llamaron socialismo científico por plantear que estaba basado en un análisis de la materialista de la historia y en una en una noción muy fundamental que es la idea de explotación bien la idea de explotación del trabajo la idea de plusvalía la idea de plusvalía es una idea muy fuerte del marxismo digamos del socialismo marxista a ver amplio un poco yo varias veces me he acordado de una vez en París escuché en París en Madrid cuando estaba en el exilio escuché a Cortázar hablar en un acto etc y Cortázar de una manera muy brillante explicó que las palabras a fuerza de usarse se gastan y en su lenguaje poético dijo algo así como de pájaros de vivientes que que palpitan en nuestras manos se transforman en piedras lisas que no que no suscitan nada con la idea de explotación poco sucede eso explotación 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 al final pierde sentido pero la idea de explotación es una idea muy fuerte es la idea de que una una clase social vive a costillas de la otra en ese sentido esa es la crítica central del socialismo marxista del marxismo que muchos otros digamos reformadores sociales la eluden por ejemplo no es lo mismo decir acabar con la explotación que decir que pedir que los explotados tengan una mayor ración de comida bien Marx alguna vez dijo que diríamos nosotros del esclavo que cuestiona el esclavismo porque no le da suficientemente de comer bueno es decir la crítica del socialismo científico o marxista o internacionalista la crítica más profunda va a esta idea de explotación bien yo creo que ese es el rasgo distintivo claro si Rolando nosotros anteriormente estuvimos con el economista y filósofo político español socialista Félix Ovejero y estuvimos charlando sobre lo que consideramos que es la decadencia de la izquierda actual comparte la visión de que la izquierda actual a grandes rasgos viró hacia el nacionalismo a la adopción de una filosofía postmoderna que es abiertamente irracionalista incluso llega a ser anticientificista ya que estuvimos hablando del socialismo científico que es crítica con la ciencia o considera que la razón es algo como pasado de moda por decirlo de alguna forma y que esta izquierda abandonó los grandes problemas como puede ser el problema de la explotación o los problemas macroeconómicos para abrazar micro causas o problemas que son más relacionados a la vida cotidiana etcétera comparte esta visión un tanto pesimista de que hay una se puede decir una decadencia de la izquierda que dejó de abrazar los ideales de la ciencia la razón la universalidad para abrazar más bien el nacionalismo los problemas más relacionados a la filosofía postmoderna francesa considera que este diagnóstico es adecuado sí en gran medida sí coincido con lo fundamental a ver la adhesión de la izquierda al nacionalismo viene de antes yo quisiera decir esto por ejemplo incluso la idea de construir el socialismo en un solo país es una idea nacionalista imposible de cumplir ahora ese 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 sesgo insisto nacionalista es de hace mucho de hace mucho tiempo este en diferentes grados pero pero se ha dado ahora yo sí creo que se pasó de a ver de un de un marxismo mecanicista determinista gemecánico yo estoy a favor de la idea de que hay determinación bien si no hay determinación no hay ley no hay posibilidad de explicación científica ahora la otra cosa es caer un determinismo mecanicista como se cayó el marxismo que a ver con una particularidad porque muchas veces se habla de que hubo hubo determinismo mecanicista en el marxismo y eso es cierto a nivel sobre todo de de los manuales de de la de la academia de ciencias de la URSS en cierta vez estaban los manuales de economía los manuales de sociología etcétera y se presentaba ahí un marxismo rígido mecánico casi absurdo bien que desde el punto de vista ideológico llegó algunas aberraciones como la de Stalin que pensó en algún momento compró la idea de que había una una genética proletaria y una genética burguesa o cosas por el estilo o que había una lingüística proletaria o burguesa o cosas por el estilo ¿no? Estuvimos hablando antes con el divulgador científico Andrés Resnick de que esto llegó a lo que fue el namarquismo que provocó una ampluna terrible justamente por la negación de la genética por parte de la Unión Soviética y de la China maoísta criticaba Lisenko criticaba las leyes de Mende bueno pero hubo cosas otras manifestaciones terribles por ejemplo en China se perseguía al que quería escuchar a Mozart o a Beethoven porque era música decadente burguesa cosas Shostakovich en la Unión Soviética bueno todo ese tipo de cosas pero por otro lado aquí a esto quería ir pero por otro lado todo ese determinismo mecanicista encerraba también políticas profundamente idealistas y voluntaristas por ejemplo la idea de que en China de que se iba a superar al sistema a la industrialización capitalista en 10 o 15 años movilizando a las masas campesinas y y y haciendo socialismo construyendo a pico y pala diríamos para decirlo de alguna manera que fue el gran lo llamado gran salto adelante terminó en un desastre la manera en que la Unión Soviética se hizo la colectivización por ejemplo en los años 20 fines de los 20 principios de los 30 fue otro desastre millones de seres humanos que que murieron en Cuba en Cuba la la campaña de la zafra de 1970 que terminó en otro desastre con desequilibrios ecológicos cosas hasta ridículas como cuando Mao Zedonga llamó a caber con los gorriones en China digamos pero ahí a mí lo que me gustaría puntualizar respecto a Cuba que es a Cuba China este si hubiese habido una realmente una internacionalización de lo que se llamó el socialismo real se podrían haber evitado ese tipo de cosas o sea si hubiese habido una colaboración entre la Unión Soviética China Vietnam Cuba se podría haber hecho un mercado en el cual se podría haber competido con con Occidente por decirlo de alguna manera el tema es que no se dio no sé cuál es tu visión hablando respecto a esto bueno en gran medida porque también había intereses nacionales de las burocracias por ejemplo de China con un proyecto el gran salto adelante en gran medida que se llama Mao a fines de los 50 tenía que ver con un alejamiento de la Unión Soviética ¿bien? es decir tomar independencia con relación a la Unión Soviética como también antes lo había hecho Tito en Yugoslavia pero a lo que yo voy es que hubo junto con el determinismo mecanicista hubo también un profundo voluntarismo esta idea voluntarista fíjense ustedes que también permió en gran parte de las organizaciones políticas de izquierda en su práctica cotidiana la idea de por ejemplo en su extremo llevó a las vanguardias armadas a decir nosotros con nuestra propia acción cambiamos la situación objetiva generamos las condiciones del cambio revolucionario ¿por qué estoy diciendo esto? porque cuando esto fracasa finalmente entonces en lugar de hacerse una reapropiación científica de adónde estuvieron los problemas aparecen muchos sectores que caen en el postmodernismo es decir no hay ley científica se acabaron los grandes proyectos históricos no hay un enfoque científico desde el cual se puedan analizar las cosas bien todo se fracciona en pequeños submundos y ahí yo en esto coincido mucho con Sokal cuando él dice criticando muchas de estas en su libro imposturas intelectuales muchas de estas cuestiones del postmodernismo por ejemplo cuando él dice la reivindicación de la ciencia la reivindicación de la lucha contra el idealismo oscurantista religioso y todas esas cosas los chamanes y todo lo que se les pueda ocurrir fue una tradición permanente de la izquierda histórica de la izquierda y eso hoy esa bandera muchos sectores de la izquierda la abandonaron por cambiado por un relato por ejemplo es una idea muy muy perniciosa la que la realidad se genera discursivamente yo genero con el discurso una realidad distinta una realidad propia bien o cosas por el estilo no hay verdad objetiva no hay manera de hacer un análisis pero yo creo que esta es muy interesante porque termina siendo una posición reaccionaria a partir de que no se sacó no se hizo un análisis no se sacaron las consecuencias de lo que se había de lo que se había venido planteando antes que era una mezcla de por un lado voluntarismo idealista bien que lleva muchas conducciones a desastres con muchas víctimas humanas y por otro lado desde el punto de vista teórico ese voluntarismo idealista estaba encubierto en una en una en una aprehensión muy pobre determinista mecanicista de lo que es la ciencia marxista si justamente Alan Sokal con Brie Monk cuando sacaron este libro y posturas intelectuales mucha gente reaccionó como si fuera un libro de derecho un libro de los reaccionarios positivistas en realidad justamente como lo dice explícitamente Sokal en el libro eran gente de izquierda y justamente en parte escribieron ese libro dicen porque les preocupaba ver que la izquierda en vez de discutir las cuestiones importantes de abrazar los proyectos que hicieron grande la izquierda el proyecto ilustrado el proyecto de ciencia y de razionalidad y de discutir los problemas sociales que son realmente importantes se pasaban en discusiones de campus sobre lenguaje sobre discusiones muy abstractas que al final como muestran Sokal y Brie Monk en su libro estaban llenas de oscuridad uso de conceptos que no se comprendían recomiendo mucho como siempre en este programa leer imposturas intelectuales que es un gran libro bueno siguiendo con esta línea hiciste recién un contraste entre lo que era el mecanicismo de la Unión Soviética o marxista y el reaccionalismo postmodernista a día de hoy ¿cuáles considerás que son los mayores vicios intelectuales que la izquierda debería discutir que debería enfrentar? Yo más que vicio lo que veo es tenemos concepciones en algunos aspectos distintas una de las primeras cuestiones que habría que revisar es toda esta caracterización nacionalista de considerar que un país como Argentina es un país que está pendiente de la liberación nacional y que entonces aquí el gran problema es el FMI bueno todo a ver toda esa cuestión es todo un rubro diríamos es el tema nacionalismo yo creo que es una cuestión fundamental que el marxismo que los marxistas no exacerben los nacionalismos hacer todo lo posible por no fomentar el nacionalismo pongo a ver un ejemplo relativamente reciente lo que se hizo en Cataluña por ejemplo lo que se hizo en Cataluña y aquí la izquierda gran parte de la izquierda argentina la más radicalizada reemplazó la como se llama la bandera roja por las banderas catalanas de la burguesía catalana pero aparte desde el punto de vista incluso práctico para decirlo de alguna manera en qué contribuyó eso a la elevación de la conciencia de la clase obrera en España a la solidaridad entre los trabajadores de toda la península de España etcétera nada en absoluto dividió a la clase trabajadora dividió a los sectores populares agitando banderas nacionalistas que aparte incluso eran eran hasta impracticales porque decir que Cataluña se iba a aislar del resto de Europa etcétera a formar una economía nacional centrada es hasta un proyecto reaccionario lo veo pero esta cuestión del nacionalismo yo creo que es un eje fundamental la otra cuestión que yo creo que hay que discutir mucho es el estatismo se piensa que la estatización o la intervención del Estado en la economía del Estado capitalista o el capitalismo de Estado es un paso al socialismo ahí se reproduce la vieja idea esa de que Engels le criticaba a los estatistas alemanes a los socialistas alemanes la idea de que entonces desde el aparato del Estado se puede manejar la economía capitalista en un sentido progresista para las masas populares cosas como por ejemplo terminar diciendo el control de precios por ejemplo por parte del Estado es una solución si se aplica de manera seria o consecuente o cosas por el estilo entonces yo creo que todo el problema de la actitud hacia el Estado es otro 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 ítem fundamental hay que acabar con esta idea de que si una empresa es estatal no explota la clase obrera una empresa estatal que cotiza en bolsa de valores que está vinculada al capital financiero es una empresa capitalista como cualquier otra que explotará más o menos a la clase obrera o será más o menos progresista en el desarrollo de las fuerzas productivas pero no deja de ser una empresa capitalista digo estas cuestiones son fundamentales aparte en cuanto a la independencia de la clase obrera con relación a la burguesía esa idea muy jodida me parece por ejemplo que se repiten mucho los líderes burgueses que la clase obrera tiene que sacrificarse por la nación argentina por la patria por el Estado cosas por el estilo y posponer sus reivindicaciones de clase en alas de la unidad nacional bien este bueno todas esas cuestiones yo creo que son son elementos que tendrían que estar en discusión sí sí creo Rolando que todos estos conceptos por supuesto que son claros pero hay otros que dentro de un programa socialista también merecen serlo ingreso en keynesianos y keynesianos clásicos un libro tuyo que recomiendo muchísimo muchísimo realmente en el cual y acá ingresamos en la parte técnica de esta emisión que es una crítica tuya al dinero es decir si nosotros entendemos bajo una visión neoclásica el dinero es un medio de intercambio siguiendo a Milton Friedman por ejemplo aunque sea un monetarista encontramos ahí que el dinero es digamos fiduciariamente un medio de cambio bien y que el dinero puede ser representado por no solamente papel sino puede ser una planta etcétera bueno vos haces una crítica hacia esta postura me gustaría saber cuál sería entonces tu concepción respecto al dinero si casualmente en mi blog hace poco volví a levantar una nota colgar una nota avanzando o siendo más a fondo en la en la crítica a la a la teoría monetarista bien la idea esta de que se aumentan se aumenta la masa monetaria inevitablemente tienen que aumentar los precios incluso en los últimos años hasta ha perdido toda evidencia empírica también supuestamente te interrumpo solo para decirte esto es una idea machacada por Javier Milay o sea entiendo que entiendo que en la academia puede haber discusiones pero en el sentido común es una idea que está establecida es decir la ecuación de E por B igual P por I bueno eso está bueno eso está establecido o sea bueno volvamos a ver ese argumento ¿por qué no es así? bueno a ver aquí hay que hacer una aclaración de todas maneras porque también está está la interpretación opuesta digamos por ejemplo que ha tenido el kirchnerismo en Marx claramente lo digo de esta manera si yo emito dinero bien imprimo dinero le doy a la maquinita como se dice normalmente para cubrir déficit fiscal esto inevitablemente deprecia al billete deprecia al peso es decir yo tengo un cierto respaldo dólar y estoy emitiendo pesos y pesos y pesos sobre con relación al mismo respaldo dólar los billetes se desvalorizan con relación al dólar bien esa es una idea de Marx que la ha planteado y incluso Keynes a Keynes jamás se le ocurrió decir que uno podía cubrir el déficit fiscal mediante emisión monetaria en forma crónica o permanente ahora ese es un aspecto de la cuestión otro muy distinto es decir que la la masa de dinero el crecimiento de la masa de dinero inevitablemente va va a generar aumento de precios en el planteo de Marx y que es aparte lo que más se puede verificar también empíricamente el razonamiento es el inverso es decir dada una cantidad de transacciones dada la cantidad de la velocidad del dinero promedio y dada la suma de los precios solamente circula el dinero necesario para esa para esa economía y el resto del dinero no circula se mantiene se mantiene atesorado dicho de otra manera en Argentina por ejemplo solamente circulan los dólares necesarios para las transacciones que se realizan en dólares el resto no va al mercado el resto está atesorado como bajo colchones o cosas por el estilo el crecimiento de la masa de dólares no aumenta los precios bien los precios por ejemplo de los departamentos medidos los precios medidos en dólares de los departamentos los precios medidos en dólares de los automóviles aunque se hagan las transacciones con dólares insisto lo que lo que no hace falta para cumplir la transacción por ejemplo para para comprar un departamento no circula y se mantiene atesorado entonces falla esa idea de que inevitablemente el crecimiento de la masa monetaria va a provocar aumento de precios en Argentina el aumento de la masa de dólares atesorados aumentó y los precios de las viviendas más bien han bajado en los últimos tiempos pero digo los precios de la vivienda no tienen que aumentar porque haya aumentado la masa de dólares ahora vuelvo a esto si yo como banco central imprimo 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 billetes bien para cubrir déficit fiscal bueno ese billete efectivamente se está deteriorando como signo de valor el signo de valor del peso está referido a que signo del valor del dólar por eso siempre se está comparando en este país aparte con la tradición que tenemos de altas inflaciones se está comparando el valor del billete con el valor del con el dólar que le hace respaldo y se establece esa relación de hecho los mercados sean mercados oficiales o sean mercados blue o del contado con liqui acá como que se nos escapó cuál sería la definición del dinero que está en contraposición con las posturas neoclásicas digamos fundamentalmente en Marx el dinero es en primero y ante todo encarnación del valor es el medio a través del cual las mercancías expresan su valor antes de llegar al mercado antes de ser medio de cambio el dinero en medida del valor las mercancías una gran diferencia aquí con la teoría de Milley y de otro que es la teoría cuantitativa Milley en realidad es un personaje más secundario en esto pero bueno la gran diferencia hay una gran diferencia de fondo que Fischer que fue un teórico de la teoría cuantitativa muy importante que escribió a fines del siglo XIX principios del siglo XX él la expresa muy bien en uno de sus libros la idea de Fischer es básicamente es llega una masa de dinero sin valor llega una masa de mercancías sin valor al mercado y por comparación por oferta y demanda en esa comparación se establecen los precios en la concepción de Marx es muy distinta esto Marx dice esta idea de que se comparan en el mercado mercancías que llegan sin precio y masa de dinero que llega sin representar valor no tiene sentido no hay manera de hacer esa comparación entonces lo que plantea Marx es las mercancías salen de la empresa llegan al mercado ya con un precio tentativo y por qué tienen un precio tentativo porque el dinero antes de ser medio de cambio es medida de valor y por qué es medida de valor porque expresa valor el dinero la manifestación del valor que es en el fondo manifestación de tiempo de trabajo bien considerado en su sentido más general entonces esto hace que las mercancías insisto en esto ya lleguen al mercado con un precio tentativo después habrá que ver si en el mercado se realiza o no ese precio bien y dice Marx para ponerle el precio a las mercancías no tiene que estar en circulación ninguna cantidad de dinero esto sucede lógicamente previo a la circulación entonces aquí esto es una diferencia muy importante con toda la economía neoclásica y también con Adam Smith para ponerlo más lejos porque en la teoría neoclásica o burguesa ortodoxa la idea que hay es que el dinero es un medio para el intercambio bien entonces podríamos tener una economía de truque generalizada pero sería muy costosa entonces aparece como si fuera una cuestión técnica bien el dinero para ahorrar costos de transacción esta es la presentación típica en un manual digamos de economía monetaria de la teoría burguesa en la en la teoría de Marx la idea es muy distinta primero no existe truque generalizado sin dinero no hay una economía nunca o pudo haber una economía capitalista que es descentralizada sin existencia de dinero siempre tuvo que haber dinero es imposible que haya transacciones descentralizadas sin que alguna forma incluso en sus orígenes de mercancías como fue en un momento el ganado la sal de los cereales actuasen como ya como este un equivalente o una forma dineraria primitiva bien hasta que el oro y la plata toman la hegemonía este y esto a que se debe a que las mercancías tienen que expresarse como valores antes de poderse vender cambiar intercambiar y llegar a ser valores de uso en manos de los adquirientes de las mercancías esa es la diferencia de fondo que existe entre estas dos concepciones siguiendo con el libro que es sobre Keynes y Keynes un libro muy técnico muy interesante en el libro comenta algunas ideas que Keynes corrige a Von Bauer relacionadas a los procesos de producción y la tasa de interés me gustaría saber si recuerda justamente las críticas que Von Bauer hizo a la teoría de valor de Marx de la que estuvo comentando hace un rato y cómo replicaría grandes rasgos estas críticas sobre todo me interesa si encuentra algún punto interesante en estas críticas bueno a ver la crítica de Von Bauer a Marx a ver que hay un problema un poco técnico tal vez tengo que meterme en un problema un poco técnico la crítica de Von Bauer a Marx tiene que ver también con un problema con el que se había encontrado Ricardo David Ricardo David Ricardo es el economista que burgués digamos que antecede a Marx en el sentido aparte también de que David Ricardo reivindicó la teoría del valor trabajo la teoría del valor trabajo dice Ricardo dice que el valor de las mercancías está dado por el trabajo invertido en producirlas bien es el trabajo el que genera el valor y que dice Ricardo los precios de las mercancías entonces son proporcionales a los tiempos de trabajo invertidos en las mercancías bien si yo digo por ejemplo que 10 pesos expresan una hora de valor bien una hora de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía entonces yo puedo decir que una mercancía que vale 100 pesos bien tiene encerrado dice Ricardo 10 horas de trabajo ese es el razonamiento básico de Ricardo ahora esto a Ricardo le presenta el siguiente problema todos sabemos que en la sociedad capitalista sea en la rama que se invierta el capital cada diríamos 100 pesos invertidos en la rama A B C digamos en acero pan producir acero producir camisas o producir pan o automóviles en todas tiene que haber una tasa de ganancia pareja digamos si en la producción de acero la tasa de ganancia es del 20% y en la producción de pan la tasa de ganancia es del 5% bueno los capitales van a ir todos a producir acero y nadie va a producir pan entonces Ricardo sabía que se tiende a formar y Marx también lo acepta esto una tasa media de ganancia entre las ramas este era el planteo básico de Ricardo pero entonces aquí se plantea el siguiente problema una fábrica por ejemplo que produce acero y que tiene gran inversión en maquinaria gran inversión en acero gran inversión en instalaciones y usa pocos obreros tendría una tasa de rentabilidad si la ganancia del valor agregado solamente proviene de los obreros empleados entonces la tasa de ganancia que es el excedente la ganancia que tiene sobre el capital invertido va a ser mucho menor en esa rama alguien tiene que invertir por ejemplo de cada 100 pesos 95 en instalaciones en materia en materia prima en maquinaria etcétera y solamente 5 pesos en fuerza de trabajo si la fuente de la ganancia solamente son los los obreros lo invertido en la fuerza de trabajo entonces la tasa de ganancia tiene que ser muy menor Ricardo trató de solucionar este problema ya en el capítulo 1 de su libro los principios de la economía política y la tributación bueno él trató de solucionar de esto y no pudo le da vueltas y vueltas hizo cuatro hay cuatro ediciones del libro de Ricardo lo hizo ese capítulo lo escribió lo reescribió lo reescribió bueno y no logra solucionar el problema él al final como que se rinde de esto y dice bueno los precios de las mercancías son determinados por los tiempos de trabajo bien es decir la fábrica de acero ahí determinaría el precio por el capital invertido más el valor generado por los cinco obreros digamos por los obreros invertidos por invertido en fuerza de trabajo mira Ricardo y si esto dice bueno los precios son este son proporcionales a los tiempos de trabajo con dice oscilaciones del 6-7% deviaciones del 6-7% para que se iguale la tasa de ganancias por eso después algún neoclásico se burló de Ricardo y dijo la teoría del valor de Ricardo es una teoría del valor al 93% diciendo no sirve bueno Marx hereda este problema de Ricardo Marx en el capítulo uno dice los precios son determinados por los tiempos de trabajo invertidos en las mercancías y en el capítulo en todo el primer tomo del capital que es el único que vio la luz Marx se mantuvo en lo mismo pero él aclara Marx en el capítulo nueve del tomo uno del capital dice bueno pero yo esto vamos a tener que hacerle un cambio porque ahí señala Ricardo ya había notado que aquí hay un problema más adelante vamos a mostrar que esto que esto tiene tiene que formularse de otra manera este y Marx le hace una crítica a Ricardo diciendo Ricardo trató de solucionar este problema en el primer capítulo y no se dio cuenta que tenía que ir más lentamente no explicar primero cómo surgía la plusvalía cómo era el valor cómo era el capital invertido en maquinaria es decir tenía que haber tardado más Ricardo dice Marx en otro texto bueno el hecho es que Marx de todas maneras publica solamente ese tomo uno y siempre quedó pendiente que estaban los borradores del tomo dos del capital y el tomo tres del capital entonces Ben-Bawerk ahí escribe un famoso artículo donde dice Marx nunca publicó el tomo dos y el tomo tres del capital porque sabe porque no puede resolver el problema en que se empantanó Ricardo es decir no tiene solución y entonces esto demuestra el fracaso de la teoría de Marx todo el sistema de Marx se derrumba por esta cuestión ha fracasado como diciendo miren aquí está la prueba Fernando perdón que interrumpo pero Von Baber no hablaba también de que no podía saberse digamos la tasa de inversión que iba a necesitar un capitalista para poder hacer una empresa y que Marx estaba digamos obviando esa digamos que tomaba como plusvalía lo que tenía que ser justamente la tasa de inversión un excedente que el capitalista necesitaba para reinvertir ¿no estaba eso también en la en la crítica de Von Baber no no por lo menos no es una crítica significativa no no la veo como una crítica no el eje de la crítica de Ben Baber fue este que estoy diciendo él dice Marx no puede cerrar su sistema porque hay una contradicción entre decir que la ley del valor determina que los precios de las mercancías son proporcionales a los tiempos de trabajo invertidos con el hecho de que hay una tasa de ganancia que se tiende a igualar entre las ramas a ver lo pongo de esta manera suponete que esta yo digo la plusvalía el beneficio según la ley del valor trabajo la plusvalía el beneficio solamente surge del trabajo bien esta es mi afirmación bien entonces vos me decís a ver agarremos una fábrica completamente automatizada que casi no tiene obreros esa fábrica no tiene beneficios entonces ¿me seguís o no? porque si el beneficio solamente surge del obrero esa fábrica no tiene ningún beneficio ¿de dónde está la ganancia en esa fábrica? es decir en este en este planteo si hay una tasa de ganancia promedio igual entonces en ramas de la economía que emplean muchos obreros y en ramas de la economía que emplean pocos obreros tienen que tener la misma tasa de ganancia cada capitalista cada 100 pesos invertidos suponete tiene que sacar 8 de ganancia tasa de ganancia del 8% en promedio insisto en esto lo que dice es el sistema de Marx fracasa el sistema de Marx fracasa por esta cuestión aquí está el fracaso de Marx por eso Marx no puede terminar su libro por eso no lo terminó no es que no tuvo tiempo sino que Marx se dio cuenta que su sistema se hundía y entonces esta crítica de Wembaver provocó un cimbronazo en el socialismo pero Wembaver que aparte de un tipo conocido etcétera en el socialismo se lo trata de responder Engels después de Marx muere en 1883 en 1885 Engels publica el segundo tomo del capital de Marx bien había quedado todo en borrador la esposa de Marx le dice a Engels hace lo que puedas con estos borradores entonces Engels publica el segundo tomo del capital y ahí es muy curioso lanza como una especie de desafío internacional pone misa con unos tipos no sé qué y le dice Marx solucionó ese problema que tenía Ricardo este que vengo diciendo Marx lo soluciona en el tercer tomo a ver quién puede solucionarlo cuando se publica el tercer tomo van a ver la solución de Marx pero a ver quién lo llamó como una especie de concurso internacional a ver quién podía solucionarlo bien ahí participó incluso Sombart y otros bien discutiendo de ese tema finalmente aparece la solución que planteaba Marx en el tercer tomo del capital creo creo que se publica en 1894 bueno y ahí Benbauer se vio obligado a dar a hacer una nueva crítica para decir bien bueno Marx al final no soluciona este problema etcétera la solución de Marx muy brevemente la solución de Marx es que por los mecanismos de la competencia la plusvalía se distribuye de manera proporcional a los capitales invertidos entre todas las ramas esa sería su solución es decir el plusvalor sigue siendo generado por el trabajo humano no pagado pero luego por mecanismo de la competencia entonces insisto en esto se establece una tasa media de ganancia porque las ramas que generan más valor agregado porque emplean más obreros entonces los productos de esas ramas se venden a precios de producción algo inferiores a los precios que serían proporcionales a los valores y las ramas que emplean más menos trabajo vivo por unidad de capital invertido esas ramas van a vender a precios de producción algo superiores a los precios que serían directamente proporcionales a los valores bueno termino muy brevemente esto esto generó de nuevo nuevas polémicas porque hubo marxistas que decían no está bien resuelto bien resuelto etcétera estas polémicas terminaron llenando una biblioteca yo creo que fue el problema más debatido del capital y yo creo que en los últimos años para decir 15 10 15 años bueno yo creo que hay muchos trabajos yo cito uno a Fred Mosley de Estados Unidos que hizo como una recapitulación de todas estas discusiones y yo creo que efectivamente se puede demostrar que hemos demostrado que la solución de Mars era coherente con algunas formulaciones de Mars que en realidad no cierran del todo bien habría que modificarlas un poco entendemos que para que un sistema capitalista o sea que Marx entiende justamente que existe trabajo productivo porque hay plusvalía si no es trabajo improductivo entonces si hay trabajo productivo a mí lo que me gustaría saber por ejemplo es en estas ramas que son muy pequeñas por ejemplo un kiosco un kiosco que tiene solamente al dueño y a un empleado donde podríamos cuantificar la plusvalía en ese sentido bueno lo que pasa es que Mars son empresas muy pequeñitas primero señalar lo siguiente en el acto de venta en la concepción de Mars no se genera nuevo valor bien el acto para que se genere valor tiene que haber cierta transformación en el valor de uso el acto el acto propio de vender la mercancía en sí mismo aunque lleve tiempo por eso Mars dice ese trabajo improductivo desde el punto de vista del valor aunque lleve tiempo de trabajo no genera un nuevo valor no es casual que por ejemplo en la edad media los días de venta eran los días de feria o feriados digamos que había una cierta conciencia que en esos días no se agregaba un nuevo valor si yo tardo un día o tres días en vender mi producto no por eso le agregué nuevo valor al producto eso por un lado ahora desde ese punto de vista los trabajos de kioscos o de ventas etcétera serían trabajos de comercialización que como tales no agregan nuevo valor ahora aparte de eso en la concepción de Marx para definir qué es capitalista tiene que haber una cierta proporción cuantitativa Marx por ejemplo dice si si tenemos un patrono trabajando con uno o dos empleados pero el patrono tiene que emplearse el mismo por si no tampoco come eso no es un capitalista es un pequeño productor simple de mercancía bien que tiene algunos trabajadores donde casi no podemos hablar de explotación es decir para que haya Marx dice incluso cuando cuando menciona esto no recuerdo ahora en qué capítulo es del tomo uno del capital dice aquí juega esto de el salto de cantidad en calidad es una ley de Hegel tiene para que podamos hablar ya de capitalismo tiene que haber cierta crecimiento cuantitativo de la clase obrera subsumida a ese capitalista para que este pueda decir estoy haciendo beneficio estoy haciendo bien viviendo de de la plusvalía y acumulando en base al trabajo de mis obreros Rolando ¿qué opinas de las teorías que intentan rescatar la explotación del Marx pero que dejan de lado la teoría del valor por ejemplo John Remer un economista estadounidense intentó como reescribir una teoría de la explotación sin tener en cuenta tipo la teoría del valor de Marx que bueno justamente por esto porque es muy problemática es muy debatida algunos incluso la consideran pseudocientífica bueno Romer sí Romer llegó a hablar entonces dijo bueno yo también él dijo podemos considerar que por ejemplo el petróleo es usado en todas las ramas etcétera entonces teoría del valor petróleo y el petróleo es explotado porque aparece un excedente y cosas por el estilo terminó esos planteos usando mucha matemática llegó a plantear las posibilidades de que hubiese este valores negativos y ganancias positivas y cosas cosas por el estilo este no yo creo que lo de Romer es digamos se termina en el caso extremo de de aquellos que volviendo a esto de Marx como es de de la explicación de de Marx de por qué surgen los precios de producción y la tasa media de ganancia ¿no? o sea de fondo la polémica con Ben Baber yo les decía que este después de que Marx conociera la solución apareció o se se reprodujo un gran debate de nuevo volvía volvía a encenderse el debate me amplío un poquito por qué ¿no? en este debate a ver Marx había planteado yo tengo por un lado valores sería recién el ejemplo que ponía yo decía 90 invertidos en capital constante ¿no es cierto? más 10 invertidos en capital variable más 10 de plusvalía y se formaba bien 110 de precio en otra rama 80 de capital constante más 20 de capital variable más 20 de plusvalía 120 de precio ¿bien? y entonces ahí teníamos precios correspondientes a los valores etc en el planteo de Marx en principio aparece como yo tengo por un lado insumos que aparecen como valores y por el otro lado productos que aparecen no como valores y no como estos precios de producción donde la tasa de ganancias ya está igualada ¿bien? este sería el como aparece lo que se llamó el problema de la transformación en Marx de valores a precios bueno después cuando se conoce la solución de Marx poco tiempo después aparece un una una economista que no era marxista era la partida de Ricardo que era matemático también que llamó Vorkievich bueno Vorkievich en realidad dice esto está mal resuelto por Marx porque si por un lado yo tengo que los insumos están calculados en valores y el output el output como es que está valorado en precio de producción si la empresa vende a precio de producción los insumos los tienen que comprar a precio de producción está mal resuelto entonces Vorkievich dice algo así como bueno no es tan grave esto esto lo puedo solucionar con un sistema de ecuaciones Marx no manejaba ecuaciones pero esto lo podemos hacer con un sistema de ecuaciones arma un sistema de ecuaciones lo hace con tres ramas y demuestra cómo se puede formar ahí una tasa media de ganancia bien y unos precios de producción a partir de los datos de cuánto capital constante cuánto capital variable y qué tasa de probabilidad había bueno lo que pasa que ahí surgen entonces después discrepancias entre la suma de todas las plusvalías y la suma de todas las ganancias la suma de todos los valores la suma de todos los precios de producción esto reinicia todo el debate y este debate tiene oleadas hay momentos que vuelve a aparecer muy fuerte Amaina vuelve a aparecer muy fuerte etc bueno esto se ha enriquecido en los años 1960 porque aparece el libro de Rafa producción de mercancías por medio de mercancías que Rafa trabajaba en Cambridge y reflota planteos de la economía clásica Rafa en realidad él dijo que nunca quiso criticar a Marx bien sino proporcionar la base para una crítica a la economía neoclásica pero lo cierto es que a partir de los trabajos de Rafa aparecen marxistas o gente que tenía simpatía con el marxismo diciendo que Rafa había superado a Marx que con esto habíamos cambiado etc y ahí aparece también lo de Römer es parte de todo ese planteo donde empezando por decir que con Rafa se había superado a Marx terminan diciendo bueno pero toda esa teoría del valor de Marx no sirve bien hay un autor Stilman que publicó un libro en 1977 creo que fue 78 donde él por ejemplo decía toda la teoría del valor del trabajo de Marx no sirve porque con los métodos matemáticos se llama con matrices y vectores yo puedo directamente dado los insumos de trabajo y nada por ejemplo una tasa de salario yo puedo calcular los precios de producción y las tasas medias de ganancia sin meterme en todo este barullo de la teoría del valor y cosas por el estilo bueno insisto Römer digamos se monta sobre todo esto en realidad conformando aparte una corriente que fue particular que se llamó la corriente algunos le llamaron del marxismo de la elección racional otros le llamaron también marxismo algebraico bueno básicamente igual el planteo de Römer y de esta o marxismo analítico también se lo llamó el planteo de esta gente era bueno usar mucha mucha matemática la lógica también Gerard Cohen escribió un libro sobre el materialismo histórico basado en el empleo de la lógica y lo que ellos planteaban aparte es que en el marxismo faltaba fundamentos microeconómicos fundamentos microeconómicos que según ellos debilitaban al marxismo frente a la economía burguesa la economía burguesa le da mucha importancia o metodológicamente parte de los llamados fundamentos microeconómicos es decir de la racionalidad del capitalista o la racionalidad del obrero para explicar los fenómenos macros o sea los fenómenos macros serían el resultado de los comportamientos micro racionales optimizadores de los individuos en base a esto por ejemplo incluso hacían con especie de teoría de los juegos porque a un obrero le podía convenir ser explotado en lugar de tener una pequeña producción o cosas por el estilo bien bueno y en base a esto entonces es que Reimer también como parte de todo este proyecto desarrolla esta idea de que la teoría del valor trabajo de marx no sirve etcétera yo bueno yo tengo una crítica esto incluso a mi blog por el lado de Stilman pero se le aplica a Reimer también a Reimer lo menciono en esta crítica este ahora básicamente la respuesta que se le dio a esa vieja crítica de Borkevich que da Fred Mosley yo mismo la doy y otros la damos es que en realidad en Marx no había que transformar los insumos de valores a precios de producción porque siempre el capital está comprando los insumos ya transformados a precios de producción es decir en las etapas anteriores ya vienen transformados el output el producto viene transformado en precios de producción o sea los capitalistas siempre compran los insumos a precios de producción por lo tanto no había que hacer esa transformación de esa manera que planteó Borkevich con las ecuaciones simultáneas y lo que donde se produce la transformación es por la redistribución de la plusvalía entre las diferentes ramas según a la cantidad de valor agregado y por el trabajo de conjunto y según los capitales invertidos perdón a ver pero rolando acá la variable trabajo déjeme terminar una sola termino una sola cosita una sola quiero decir que de todas maneras yo considero que el proyecto teórico del marxismo de la elección racional terminó muy frustrado no no terminó produciendo nada muy duradero eso solamente no lo que decía era que entiendo lo que estás planteando respecto a básicamente los precios de producción pero a los costos de producción pero lo que está planteando acá es que bajo una concepción marxista no puede haber una efectivamente una producción de un bien al mercado si no hay trabajo de por medio entonces el problema de transformación en marx estaría porque justamente tiene que haber trabajo para que haya justamente una justamente para que se produzca la pluralidad y para que este producto posea una transformación si no estamos vendiendo un producto tal cual está comprado y se está comercializando tiene que haber una transformación en el medio eso es lo que dentro de toda esta polémica no estoy encontrando ¿dónde está la variable trabajo en este análisis? la variable del trabajo está en el hecho de que la plusvalía surge solamente del capital variable es decir el invertido en la fuerza de trabajo claro entonces bueno en ese sentido no sé digamos es una empresa automotriz necesita que los soberanos produzcan cierta transformación si no 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 puede existir digamos ningún proceso de trabajo productivo dentro de la lógica marxista ¿no? ¿cómo? no entiendo si la fábrica automotriz recibe insumos chapas y salen automóviles claro bueno pero ¿dónde estaría la transformación del obrero de ese material que está recibiendo? el obrero te lo pongo para ponerlo con un ejemplo un poco más sencillo el obrero recibe una tela y la tela la transforma en camisa al transformar la tela en camisa le agregó valor a la tela que entonces en el valor de la camisa aparece una parte que es capital constante que es la tela comprada por el capitalista comprada precio de producción más el valor generado por el obrero el valor generado por el obrero una parte es este reproduce el valor de su fuerza de trabajo y otra parte es el valor el valor el plusvalor que aparece bien como ganancia si perfecto no 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 es que entendía eso pero pensé que se estaba dando como sobreentendido en el debate o que no se estaba considerando pero si por supuesto claro ese es el tema pero pensé que se estaba como sobreentendido o como que se había ignorado pero Matt querías decir algo ¿no? Sí, sí considerando todo esto que estuvo muy interesante esta revisión de los nuevos marxismos quiero preguntarle si consideras que el marxismo es en economía una escuela marginada y por qué consideraría que el marxismo no logra ese consenso general en las ciencias económicas anteriormente estuvimos hablando con el economista de Pablo y justamente charlábamos sobre por qué había tan pocos nobles a gente simpatizante con el marxismo o por qué no había nobles a marxistas ¿qué opinaría de esta situación? Bueno primero efectivamente las ideas marxistas están muy relegadas en general en el mundo académico en las universidades de economía a ver yo de todas maneras aquí quiero plantear que en mi caso personal aquí en Argentina yo no he tenido dificultades digamos incluso no sé si ustedes saben yo no tengo título universitario ¿sabían esto? bueno yo en mis clases siempre lo he dicho esto yo no tengo título universitario mi formación siempre fue es autodidacta completamente y sin embargo la verdad que en ciencias económicas de la UGA o en la Universidad Nacional de Quilmes donde doy clases digamos no me han generado nunca problemas por este tema ¿no? alguna pregunta alguna cuestión pero nunca fue un impedimento pero sí es cierto que hay pocos pocos marxistas en ciencias económicas muy pocos en algunas en algunas facultades prácticamente ninguno se los ha excluido completamente aquí de todas maneras quiero a ver hay un elemento ideológico político es decir se considera que el marxismo no no es una ciencia en economía que los puntos de metodológicos de partida de enfoques etc son completamente distintos de la economía neoclásica en este en este sentido incluso aparte quiero quiero plantear de que para los marxistas hay una doble exigencia lo planteo de esta manera si yo voy a concursar por una cátedra de macroeconomía imprescindiblemente tengo que por ejemplo conocer bien el modelo Mundell-Fleming de macroeconomía abierta este pero si aparte tengo tengo ideas sobre lo que explica Marx acerca de la acumulación la inversión el cambio tecnológico o lo que sea eso lo tengo que adquirir por mi es propio mío nadie me lo va a pedir en un concurso el economista neoclásico por supuesto para concursar en macroeconomía tiene que conocer el modelo Mundell-Fleming pero nadie le exige le exige que conozca lo que planteó Marx bien es decir en ese sentido hay un desbalance bastante grande quiero señalar también que ha habido una una cierta tendencia de muchos marxistas me parece por lo menos lo vi en Argentina a este eludir un poco meterse en la polémica con los neoclásicos bien es decir para alguna gente bueno me voy a un curso no sé de la carrera de historia de filosofía etcétera y ahí doy algo de Marx bien y eludo el meterme en estos líos este pero yo creo que efectivamente hay hay una un motivo que es que es político que es que ideológico político que es que el marxismo está cuestionando la base sobre la que se erige la sociedad burguesa que es la explotación del trabajo entonces eso es muy difícil de digerir hay una ahí hay una una discusión que afecta intereses intereses claros de clase etcétera entonces esto esto también genera muchas resistencias y con relación a lo que decía de Pablo yo quiero incluir de todas maneras modificar un poquitito la cuestión no es que los premios nobel se haya de los premios nobel se haya excluido a los marxistas de los premios nobel se excluyó a todo el mundo que que ha cuestionado los fundamentos de la economía neoclásica pongo por ejemplo Gareniani Pacinetti autores que que han han hecho trabajos de peso este y que el mismo para yo estoy en contra pero por ejemplo Römer Römer representó un enfoque distinto incluso Römer y yo creo que esto lo trató de hacer mucho los marxistas analíticos él trataba de hacer respetable al marxismo adoptando enfoques metodológicos de los neoclásicos bien como el micro fundamento del individuo racional y cosas por el estilo pero de todas maneras todo ese trabajo ni lo consideran para los premios novel o cosas por el estilo fíjense ustedes que por ejemplo incluso cuando se hizo cierta algunos autores que han recibido el novel este siendo críticos parciales de de algunos enfoques neoclásicos como Amartya Sen o como North este de todas maneras ellos en muchos aspectos tomaron metodología neoclásica bien esto se ve por ejemplo en Amartya Sen cuando razona sobre el tema de la libertad etc con el enfoque del óptimo de Pareto y cosas por el estilo entonces en ese sentido se ha encapsulado mucho a la economía burguesa en la academia y en el pensamiento económico burgués y aquí quiero hacer una aclaración que me parece importante se ha encapsulado tanto esto que en general en los cursos se pasa por alto muchas de las polémicas y críticas que se le han hecho a la economía neoclásica y que la economía neoclásica nunca han podido responder a fondo presento una cuestión en los años 60 y 70 a partir de los trabajos de Rafa surgió una gran polémica que se llamó la polémica de los dos Cambridge Cambridge de Inglaterra donde estaban los críticos y Cambridge de Massachusetts Estados Unidos donde estaban los defensores de la ortodoxia neoclásica como Samuelson premio Nobel y referente solo un premio Nobel etc bueno hay una polémica muy grande ninguno de los de los autores de Cambridge recibió ningún premio Nobel por supuesto y digo vuelvo a decir o Gareñani o Pacinetti o Joan Robinson ninguno Harcourt ninguno recibió premio Nobel y eso quedó descartado pero incluso al final de su vida Samuelson tenía que reconocer que nunca había podido responder adecuadamente esas críticas hace unos años en un journal de la academia digamos Harcourt recordaba esa polémica diciendo nunca se pudo responder esto que si eso se tapó debajo de la alfombra hay críticas a la economía neoclásica de parte de epistemólogos como Mario Unge Mario Unge calificó a la microeconomía neoclásica como subosciencia ahí está se me pasaba sí claro claro sí sí todo más bueno pero todo esto se ocultó y se sigue ocultando hay cursos de microeconomía uno lee cursos enteros del Varian por ejemplo que es de microeconomía avanzada donde no se dice palabra de estas polémicas y cuestiones que nunca se lograron solucionar o que se respondieron como no digamos por caso la famosa polémica en que se mide el capital como no podían responder entonces terminaron diciendo y bueno capital es un vector con todo lleno de bienes heterogéneos y no hay posibilidad de agregar el capital en alguna suma bueno cosas que después incluso en los cursos no hay manera de aplicarlo porque cuando se hace un curso de crecimiento de macro aparece capital como si fuera un agregado ya dado de por sí pero esto es muy fuerte es muy muy fuerte yo lo veo como una cuestión muy pero yo creo que el punto que está tratando de hacer acá Matías es que nadie duda de la efectividad por ejemplo de los estudios que hay de tasa de ganancia de capital a largo plazo de los ciclos largos de los estudios de Duveril y Levy por ejemplo pero digamos la pregunta sería ¿por qué en el mainstream económico no hay consenso sobre el marxismo? o sea ¿por qué no hay o sea podemos hablar de figuras como Acemoglu Robinson están ahí están ahí están siendo nombradas citadas pero el marxismo no esto es un problema de cientificidad es un problema de la propia capacidad del marxismo para respuestas o hay otros factores? Yo lo que lo que tiendo a pensar es que esto tiene tiene un factor ideológico político Pacinetti que no era marxista yo en realidad aparte no era marxista tampoco ni siquiera ella era marxista pero aunque se acercó en un momento a algunas corrientes marxistas como los movistas pero ella nunca llegó digamos a coincidir con el planteo de Marx pero por ejemplo Pacinetti que tampoco era marxista digo para señalar un esrafiano keynesiano Pacinetti ha dicho a ver cómo se explica toda esa enorme construcción de la economía neoclásica sobre la función de capital y cosas por el estilo y dijo la única explicación que puede tener esta construcción completamente artificiosa es ocultar el origen de donde está el origen de la ganancia que es el valor agregado por el trabajo es decir aquí hay cuando uno dice a ver lo planteo de esta manera ya en el siglo 19 antes de que surgiera la economía neoclásica y sin ser marxistas solamente siendo partidarios de Ricardo de David Ricardo sindicalistas ingleses empezaron a plantear o teóricos ricardianos empezaron a plantear a ver si según la teoría del valor de Ricardo el trabajo es la única fuente del valor ¿por qué los trabajadores tienen tan poca riqueza tienen tan poco valor si son ellos los que generan los valores? bien es decir espontáneamente llevaba un cuestionamiento de dónde surge el valor agregado no es casual el énfasis que le pone la economía burguesa en decir que el capital es productivo la tierra es productiva bien que cada factor de producción contribuye por igual a la generación del valor agregado etc etc en en gran medida la aparición de de la economía neoclásica con Chevons con Menger con Walras tiene como como eje desalojar la centralidad del trabajo fíjense que ahí se pasa una teoría de subjetiva del valor el valor está dado por la apreciación subjetiva de los consumidores fundamentalmente bien y donde la problemática cada vez más pasa a ser cómo se asignan recursos escasos de manera eficiente como dice Patín que es un economista neoclásico los productos llegan al mercado como maná caído del cielo cada uno bien cada interveniente en el mercado con su producto y cómo se asignan de manera óptima a través del juego de los precios de la oferta y la demanda esos productos entonces hay un desplazamiento un interés muy fuerte en desplazar el tema de la centralidad de la teoría del valor trabajo de todo el análisis económico y aquí quiero señalar lo siguiente el fracaso a ver lo pongo de esta manera yo hace poco estuve terminando un trabajo muy largo para un capítulo un libro que me pidieron de Brasil donde analizo el tema de las teorías marxistas de la crisis bien bueno primero curioso una cuestión cuando salta la crisis de 2007 2009 muchos volvieron a Marx digamos es decir cómo explicamos esto volvemos a Marx etc pero aquí hay una cuestión que es muy interesante que es el balance que hizo Krugman de cómo estaba preparada la teoría económica frente a la crisis de 2007 2009 Krugman que no tiene ninguna simpatía por el marxismo tuvo que reconocer en varias intervenciones en una lecture que hizo incluso en Londres tuvo que reconocer lo dice así gran parte o prácticamente todo los modelos macroeconómicos o sea las investigaciones macroeconómicas que se hicieron en los últimos 15 o 20 años anteriores a la crisis de 2007 2009 en el mejor de los casos fueron inútiles en el mejor de los casos fueron inútiles ahora no está hablando de un departamento de investigación en macro de una universidad está hablando de centenares o miles de investigadores en macroeconomía trabajando en todo el mundo donde planteaban que cosas como por ejemplo que los precios de los activos financieros siempre reflejan toda la información disponible para el mercado es decir la famosa tesis de la hipótesis de los mercados eficientes por los cuales se dieron premio Nobel se dieron premio Nobel por eso digamos una cosa casi increíble donde por definición se descartaba que pudiera haber subas artificiales especulativas de los activos financieros cuando poco después estallaba el mercado financiero por los cuatro costados donde por ejemplo digo esto para que se vea hasta qué punto llegaron estas cuestiones y cómo en todo esto hay un elemento ideológico muy profundo que no se termina no se cambia porque pasó eso se hacen tres o cuatro rectificaciones superficiales y se vuelve a lo mismo pero entonces esto quiere decir que la economía es una protociencia casi a ver porque intentamos los pasos lógicos hay un consenso de journals científicos que avalan ciertas cosas si esas cosas no se irían dando o si los análisis son incorrectos por decir poco entonces la ciencia o la corriente mainstream es protociencia en este caso de la economía y hay otras por ejemplo la visión marxista que sería la acertada que no se le está dando el reconocimiento debido sería algo así bueno yo pienso eso yo pienso que a ver han generado sobre todo en los fundamentos de la economía han generado una economía que algunos han llamado de endógena de completamente autista se llamó así hace unos años surge en Europa un movimiento de estudiantes y profesores esto llegó a Cambridge incluso donde firmaron mucha gente que estaba haciendo el doctorado donde lo que planteaban se había generado una economía autista autista con relación a los problemas sociales encerrada en sí misma donde el método fundamental es plantear una serie de supuestos se los desarrolla con mucha matemática y nadie por ejemplo se pregunta si esos supuestos tienen alguna relación con la realidad te pongo un ejemplo Debreu Debreu premio Nobel en economía por uno de sus modelos de el sistema general es un libro que es casi todo matemática topología digamos como me dijo un amigo matemático una vez ejercicios de topología que le damos a los chicos para que se entretengan un rato bueno todo es eso ahora fíjate fíjate vos lo siguiente los supuestos del libro el supuesto del libro el punto de arranque es voy a suponer para explicar el capitalismo no estoy hablando de una economía en Marte para explicar el capitalismo voy a suponer una economía donde todos somos por igual propietarios de todas las empresas como accionistas y entonces sobre eso desarrolla un modelo del equilibrio general ahora ¿qué tiene que ver ese supuesto con la realidad del mundo capitalista donde el 10% de la población en el mundo tiene el 90% de los de los activos de capital absolutamente nada que ver entonces una vez Walras y Walras fue el primero que hace un modelo económico así con mucha matemática Walras fue todo orgulloso como hacen siempre los economistas en estas cuestiones fue todo orgulloso y se lo llevó a Poincaré que era el matemático más grande de su época del fin del siglo XIX como diciendo mirá Poincaré lo que hice estoy orgulloso con esto todo lleno de matemática y Poincaré le dio eso y dijo ¿y esto de qué sirve? si usted no discute los supuestos y si los supuestos no tienen nada que ver con la realidad eso no tiene no tiene ningún sentido entonces efectivamente han generado una economía autista cerrada en sí misma donde los papers se reproducen en infinidad de papers y papers y papers llenos de profusa matemática que no explican nada a ver pongo primero a veces yo cuando daba clases en económica cuento en económica yo di durante bastantes años de desarrollo económico y la materia se me llenaba de alumnos que querían escuchar otra campana como me decían muchos alumnos estamos cansados de ver modelitos y modelitos que no explican nada ¿bien? bueno yo me acuerdo que a veces se hacía el chiste o la broma de decirle a los alumnos que yo quería un certificado posautista entonces el certificado posautista digamos o la prueba posautista que tenían que atravesar era irse por ejemplo a la Matanza o Florencia Varela o algo así agarrar tres desocupados y explicarles que ellos se estaban optimizando entre la utilidad del descanso y la desutilidad del trabajo en un modelo de optimización no sé qué son cosas que no tienen sentido claro para eso recomiendo volver a leer a epistemólogos la epistemología es fundamental y recomiendo una vez más a Mario Unge que justamente tiene una crítica a esto de los supuestos irrealistas y bueno recomiendo mucho las ciencias sociales en discusión que es una gran obra de epistemología de las ciencias sociales de Mario Unge y critica justamente esto de los supuestos irrealistas que también es una idea que difundió mucho Milton Friedman no importa que los supuestos sean irreales mientras se puedan hacer predicciones o mientras tenga cierto pragmatismo eso es algo que es muy criticable como bien mencionaste Rolando es justamente en tu libro sobre Keynes y los keynesianismos recatás de Keynes la intención de comprender la realidad que estaba por encima digamos decís de la mera construcción de modelos formales ¿qué economistas en la actualidad digamos recomendás que considerás que continúan esta tradición de pensamiento empirista es decir que se preocupan por explicar la realidad y no por hacer modelos que puedan tener supuestos irrealistas ¿qué economistas recomendarías leer? Bueno por fuera parte de los marxistas etcétera yo creo por lo menos en cuestiones parciales en mi caso yo me me nutrí o aprendí por un lado con los neoyumpeterianos en el tema de cambio tecnológico discusión sobre la importancia o no de los sistemas nacionales de innovación etcétera me enriquecieron en general y por el lado de de la comprensión de cuestiones monetarias yo lo integro en un enfoque de Marx pero aprendí mucho con los postkeinesianos también ¿bien? digo para mencionar dos casos en donde o dos corrientes en las cuales me ayudó y me en lo personal me nutrí ¿no? sí son son yo dos cosas yo creo que porque tampoco hay que caer en el empirismo puro ¿no? yo creo que en 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 economía por lo menos en las ciencias sociales hay que avanzar por un lado con el elemento empírico y por el otro que tenga coherencia teórica y en este en esto hay un permanente ida y vuelta en mi caso personal por ejemplo yo abordé o entré en la crisis del 2007 con ciertas ideas sobre por ejemplo la ley de la tendencia decreciente la tasa de ganancia de marx y cosas por el estilo con la crisis y estudiando los antecedentes y cómo cambié muchas cosas también es decir uno tiene que ir viendo esos yo conozco algunos marxistas que siguen repitiendo al pie de la letra lo que se dijo no sé bueno eso en 1900 y siguen y siguen y siguen y siguen no bueno hay que ver si empíricamente se corresponde o no con las teorías que nosotros tenemos en ese sentido ya que hablás de epistemología digamos hay un autor que yo reivindico mucho Westphal lo he citado en un artículo sobre Althusser y la teoría del conocimiento en Artusser Westphal es un un epistemólogo hegeliano que yo creo que tiene cosas muy muy importantes que me ha pegado mucho quiero cerrar con una última pregunta en tu libro terminás con un reproche a los manuales de economía de macroeconomía especialmente decís que están llenos de incoherencias teóricas y contradicciones y en eso estamos totalmente de acuerdo no sé si estás al tanto de lo que es la revolución de la credibilidad en economía que se basa sobre los trabajos de los premios Nobel del 2019 Duflo Barner G y Kremer no sé si estás al tanto de esta corriente y si considerás que esta corriente que bueno intenta utilizar las herramientas de las ciencias más exactas por ejemplo usan experimentos naturales ensayos de control aleatorios variables instrumentales considerás que estas herramientas que intenta como replicar las metodologías de las ciencias más exactas podrían terminar con esta especie de incoherencias teóricas que hay en los manuales como que hay un montón de modelos un montón de teorías ninguna contrasta del todo con la realidad ¿se podrá lograr un consenso a partir de estas herramientas de rigor? no sé tendría que no las he estudiado mucho tendría que estudiarla mejor conocerla mejor he leído más bien reseñas de esto por ahora no lo veo muy desarrollado si me parece por ejemplo algunas cosas interesantes como la emergencia de los complejos bien los que estudian por ese lado me parece que por ese lado vienen cosas puede haber cosas interesantes y enriquecedoras pero tendría que estudiarlo mejor bien no sé cuánto tiempo contamos yo tengo algunas consultas más hay una cosa que encuentro medio casi como circular en Marx y es una duda que tengo hace mucho tiempo pero en el caso de que se diera un mercado en el cual no se produjeran plusvalías los obreros se tendrían que auto explotar asumo por ejemplo en el caso de las cooperativas hay mucho debate respecto a eso ya en Lenin y otros teóricos clásicos sobre hasta qué punto una cooperativa es una cooperativa que no termina siendo una empresa capitalista per se en ese sentido si contempláramos un escenario sin plusvalías estaríamos hablando del fin del capitalismo en todo caso o se generaría otra otra explotación que sería de los propios obreros entre sí bueno Marx contempla como posibilidad teórica en lo Grundrisse en un par en un pasaje él contempla la posibilidad de si algún día se llegara a una producción completamente automatizada bien donde la mano de obra desapareciera por completo y él dice en ese caso habría otro sistema social habría que ver que surge de eso por otro lado con relación a una cooperativa el hecho de que sea una cooperativa no le garantiza de por sí de que pueda sobrevivir porque ha habido cooperativas donde los obreros tienen que auto super explotar para poder mantenerse competitivos si no tienen tecnología ¿es una propiedad de la cooperativa o es una propiedad del mercado capitalista? Es una ahí si es si es competitiva o no es competitiva depende de la tecnología que tenga y de la capitalización que tenga y de la situación del mercado pongo un ejemplo yo ahora hace mucho que no la seguí pero yo he conocido cuando estuve en el Xenia en España una cooperativa que era la cooperativa Mondragón del País Vasco que en principio era muy competitiva y creo que ellos tenían tres escalas salariales nada más bien después le perdí el rastro no sé en qué siguió pero puede haber cooperativas competitivas o no competitivas depende de la tecnología relativa que tenga incluso sobre esto una breve observación sobre el tema de la cooperativa yo creo que hay que revalorizar la cooperativa como un instrumento de socialización paulatina para un estado postrevolucionario que quiera transitar al socialismo Lenin al final de su vida dejó algunos escritos sobre esto y yo creo que vale la pena explorar ese camino de hecho cuando Marx y Engels defienden la comuna de París plantean que o reivindican el hecho de que los obreros estaban transformando las fábricas en cooperativas la cooperativa es una cuestión interesante insisto porque conjugaría durante mucho tiempo por lo menos el interés individual con el interés colectivo bien y una cosa que creo que hay que evitar siempre error en el que ha caído repetidamente las vanguardias revolucionarias es la idea de que el socialismo se impone a la población desde un poder iluminado bien que le dice a la población que tiene que hacer o que no tiene que hacer yo creo que tiene que que ser un proceso paulatino y consciente de transformación y en ese sentido hacia las formas cooperativas solidarias socialistas y las cooperativas en ese sentido juegan un rol perfecto bueno creo que podemos ir cerrando Rolando te agradezco todo este tiempo que nos que nos brindaste creo que ha sido un espacio de reflexión en el cual hoy hay por supuesto hay canales en Youtube sería muy necio de mi parte decir que no los hay pero que este espacio de reflexión está vedado por la noticia fácil y la noticia cultural o decir que el socialismo es Venezuela y punto o que todo lo demás es comunismo y bueno creo que este espacio es muy valioso para eso así que Rolando te agradezco tu tiempo y bueno recomendamos el blog de Rolando que se actualiza sistemáticamente vayan a leerlo y lean sus libros son muy interesantes así que bueno eso es lo que tenía para aportar bueno muchas gracias a ustedes y me sentí muy cómodo en la charla benicio muchas gracias Rolando por todo el tiempo y la paciencia y bueno esperamos que nos podamos volver a juntar post pandemia en persona tomar un café y charlar que la verdad que son muy interesantes todo lo que tenés para decir es muy interesante bueno les agradezco chau chau